El fin de semana, el presidente Nayib Bukele asumió su segundo mandato hasta el año 2029. Precisamente desde San Salvador, Mauricio Pará nos va a ampliar en los detalles de su discurso principalmente. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana? Ha comenzado el segundo periodo de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, comprendido entre el año 2024 y el 2029. En su discurso, el presidente hizo una analogía relacionada a que El Salvador es como una persona enferma que padece varias enfermedades. La principal era el cáncer, así fue como él calificó a las pandillas. Y con las medidas de seguridad que implementó su gobierno en los pasados cinco años, este cáncer ya fue curado. Ahora hay que velar por curar la segunda enfermedad más importante, y esta está relacionada a la economía. El presidente dijo que para mejorar la economía de nuestro país, es necesario que se tome una medicina amarga. Lo mismo dijo hace cinco años en el tema de la seguridad, en el tema de las pandillas. Esta medicina amarga, según el presidente, va a ser del agrado de unos y de otros no. Y le pidió al pueblo salvadoreño que defiendan el legado que ha dejado en el tema de seguridad y que comprendan lo que se va a tomar como medidas en el tema de la economía. No precisó cuáles serán estas medidas, pero sí le pidió al pueblo salvadoreño que tienen que entender que las medidas pueden ser duras, pero que funcionarán para mejorar la economía nacional. De esta manera, fue como el presidente hizo que los salvadoreños levantaran su mano y juraran con él en defender este legado y en defender estas medidas que se tomarán en el tema económico. Por otra parte, se especuló que el nuevo gabinete del presidente sería presentado esta tarde. Esto no ha ocurrido y se espera que ocurra en próximas fechas. Aún no se sabe si todos los ministros continuarán en sus cargos, algunos lo dejan, otros se quedan, o si definitivamente todo el gabinete será reemplazado. Esto se conocerá en próximas horas. Esta es la información que tengo desde San Salvador. Mauricio Parada para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Mauricio, por ese despacho. Y claro, lógicamente, Nayib Bukele asume la presidencia con muchas promesas, mucha ilusión también en la población de El Salvador, porque Bukele ha logrado lo que se pensaba que era imposible, reducir los índices de violencia. Justo estamos hablando de cómo estaban tan altos los índices de violencia en México, y sin embargo, Bukele lo ha logrado. Con medidas sumamente controversiales también, porque hay muchos informes respecto a violación de derechos humanos, de inocentes que están presos en este momento, que finalmente leía el informe de un periodista que señalaba, mucha gente en El Salvador ha pasado de tenerle miedo a los delincuentes, a tenerle miedo a la policía y a los militares, porque a la menor sospecha te llevan preso y tu familia no vuelve a saber de ti. Entonces, es una situación preocupante, porque no solamente Bukele tiene que resolver el tema de la delincuencia, o sea, mantener las cosas como están en este momento, sino ahora enfrentar la crisis económica que tiene el país. Una gran cantidad de personas que abandonan El Salvador, ya no por la delincuencia, sino por la crisis económica. Y esa es una realidad probablemente de toda la región, ¿no? Cómo generar riqueza o cómo reducir la pobreza, quizá primero. En todo caso, también veíamos las imágenes del canciller, Javier González Olechea, presente en el cambio de mando, tuvo un... el tradicional besamanos, ¿no? Donde tiene un saludo protocolar con Nayib Bukele. Probablemente de las principales cosas que, en medio de la euforia propia de la aceptación popular, en medio de... la confianza ciudadana. Hiciste un buen trabajo, te premio con mi voto, porque la verdad estoy conforme con lo que hiciste. En un momento difícil, respondiste, más allá de los matices que pueda tener. El problema es que ese apoyo masivo ha generado prácticamente nula oposición. Y, lamentablemente, cuando el poder no tiene contrapesos adecuados, empieza a generarse el autoritarismo e incluso la corrupción. Así es. Espero que este no sea el caso del Salvador. Pero hay que tener en cuenta que muchas dictaduras comienzan así. Ah, sí. Con un aplauso atronador, mucho apoyo internacional, y todo el mundo, bien, qué bueno que ya se ha sido. Es el mismo Fidel Castro, no fue recibido en Naciones Unidas, y así que, bueno, quizás acá muchos dictadores en Centroamérica de la misma manera han comenzado así. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Evo Morales. No es precisamente un dictador, pero él prácticamente buscó eternizarse en el cargo. La democracia autoritaria, ¿no? Cambiando la Constitución. Estas formas de hacer. Nayib Bukele utilizó un artilugio para presentarse a ese segundo mandato y ganarlo, obviamente, con una gran mayoría. O sea, la gente ha votado por él. Pero él dejó el cargo unos meses antes para poderse presentar. O sea, hizo toda una maniobra aprovechando un vacío para volverse a presentar a las elecciones. Hay que recordar el caso de Hugo Chávez, por ejemplo. Que también y todo el mundo bien, que no sé qué, el poder y la fuerza del pueblo. Y se quedó, ahora está Nicolás Maduro. Y hay muchos países que han seguido esta senda. O sea, muchos dictadores que en un momento los reciben con un gran aplauso y el retorno a la democracia y el pueblo al poder, y qué bien, y después ya no hay quien lo saque. Y ojalá que no sea el caso de El Salvador. Ojalá que realmente se haya dado esta... A partir de un vacío que puede interpretarse correcto o incorrecto, y finalmente cada uno, además probablemente de acuerdo a su ideología, tenga un análisis distinto o una conclusión. Pero en todo caso es importante lo que va a hacer Nayib Bukele de cara a estos cuatro años. Cuatro años dura el gobierno, creo. Cinco. Cinco, igual que nosotros. Cinco años. Y en base a esos cinco años veremos si finalmente logra generar mayores oportunidades para todos en El Salvador, ¿no? Ya no solamente ahora que ya no tienes a la delincuencia persiguiéndote, dominando las calles, dominando a los emprendedores, puedes proponer, puedes generar confianza en los inversionistas también. Así es. De hecho, el discurso de Bukele, que ha estado lleno de metáforas, hemos padecido un cáncer y en esos cinco años lo hemos erradicado, pero aún queda otra enfermedad, que es el tema económico. Bueno, a eso se supone que va a dedicar sus siguientes cinco años, pero hay que tener en cuenta que anteriormente él había enfocado todo en que era la delincuencia, el tema social y el tema económico. Sin embargo, bueno, se puede entender, hemos destinado todos nuestros esfuerzos a controlar el tema de la delincuencia. Ahora, los cinco años que vienen es para recuperar el tema económico. Esperemos que después no diga, bueno, necesitamos cinco años más para recuperar el tema social y luego cinco años más para la educación o luego cinco años más para la salud y así se va quedando en el poder. Probablemente pasen sus cinco años y sea la aposta. ¿Quién sabe? Porque después hay figuras políticas que dicen, bueno, yo no quiero, pero el pueblo lo pide. Ah, por supuesto, siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? De cara a todos estos balconazos que se dan. Vamos a ver qué afronta Nayib Bukele y también cuáles van a ser los acercamientos con nuestro país, porque no es por las puras que va el canciller, ¿no? No es simplemente una visita protocolar. El hecho de que vaya el segundo miembro del gobierno más importante en política exterior, porque, digamos, la presidenta es la jefa de Estado, en este caso vamos a ver qué negociaciones, qué acuerdos, qué se busca generar con El Salvador también. Así es, vamos a ver qué es lo que ocurre en esos siguientes cinco años del gobierno de Nayib Bukele. Pero...